Leonardo Alvarez Y esto sigue Y esto dice Así señor Oye, oye Primicia Esta es una bonita primicia Soy soltero Hago lo que quiero Bailo con quien quiero Como, como Leonardo Porque hablas de mi Porque rajas Ya no estoy contigo mujer ¿Dónde están las mujeres? Hola maritos arriba ¡Eh! Los románticos arriba ¡Arriba! ¡Y chuña! De todo corazón Gracias La calidad ¡Salve a la mía! Pero sin llorar chicas ¡Ah! Primicia 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 Directo a tu corazón ¡Siega tu madrecita! ¡Para el fute de maravillosa! ¡Oh! 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 Que hablas de mi Que soy un borracho ¡Aual 63! Si Si soy un borracho Todo por tu culpa Solo por ti mujer Justo Gracias a tus engaños Sufre mi corazón ¡Gracias! ¡Mumbreάνim! Lido en mi dolor, hago lo que quiero Soy soltero, salgo cuando quiero Soy solterito, bailo con que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy solterito, eso que te importa Soy soltero, salgo cuando quiero Soy solterito, bailo con que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy solterito, eso que te importa ¿Y dónde están las solteritas? ¡Que levanten la mano, salta! ¡Cantamos, cantamos, chicas! Porque hablas de mí, que soy un borracho ¡Que soy un borracho, todo por tu culpa! ¡Solo por ti! ¡Solo por ti! Gracias a tus engaños, sufre mi corazón De herido en mi dolor, hago lo que quiero Soy soltero, salgo cuando quiero Soy solterito, bailo con que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy solterito, eso que te importa Soy soltero, salgo cuando quiero Soy solterito, eso que te importa Soy soltero, hago lo que quiero Soy solterito, eso que te importa Soy solterito, salgo cuando quiero Soy solterito, salgo cuando quiero ¿Dónde están las solteras? Sí o no, chicas? Sí o no, chicas Soy solteritas, soy soltero otra vez ¡Solo por ti! Gracias a tus engaños, por tu culpa ¿Por qué rajas de mí? ¿Por qué hablas y ya no hables de mí? ¿Por qué? ¿Por qué solterito otra vez por tu culpa, mujer? Mejor estar solo, hermano, compañero, de verdad ¿Por qué hablas de mí? ¿Que soy un borracho? Amor, chicos, amor, amor Te traigo por rato y todo por tu culpa Gracias a tus engaños sufre mi corazón ¿Cómo sufre ese corazoncito? Herido en mi palma, hago lo que quiero Soy soltero, salgo cuando quiero Soy soltero, no bailo con ti quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy solterito, eso que te importa Soy soltero, salgo cuando quiero Soy solterito, eso que te importa Soy soltero, hago lo que quiero Soy solterito, eso que te importa Ya no hables de mí, ya no rajas de mí Por tus engaños y traiciones Soy soltero, hago lo que quiero Ya no rasgues de mí Ya no osbles de mí Por tus engaños y traiciones Soy soltero, hago lo que quiero ¿Dónde salas, mujer? Mira cómo la baila Mira cómo la goza Sí, sí Eso sí La mujer ella no cala La mujer ella no mueve A ver, chicas, a ver, chicas Mueve la cintura 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 Así, 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 mi amor Pa, 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 pa Y así me va Te costadito, te costadito Te costadito, rico, 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 mamá Sobecito, sobecito, sobecito Hey, 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 hey Eso sí, eso sí Ya no calan las mujeres Ya no pueden las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Si yo no busco el guayla A ver, a ver, a ver Vamos a ver, a ver, a ver Vamos a ver Mi madrecita ya no puede ¿Sí o no, Pablito Bobani? Arriba, Chocata Eso Gracias por ese cariño La fe de yoque ¿Yoque, yoque? ¿Hay yoqueños o no? Uno Dos Dos Tres Solteritas Uvinas, uvinas Uvinas arriba Uno Uvinas arriba Dos Uvinas arriba Tres Uvinas arriba Uvinas, uvinas, uvinas La mujer ella no puede Santando, Santando 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 Arriba 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 Quiero baila, quiero baila, quiero baila Vamos Leonardo Una vueltacita Leonardo Sí Una vueltacita Leonardo Una vueltacita Leonardo Eso 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 Sí Eso Eso Dale 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 Abajito 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 Coqueteo 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 Ajá Ese pasito Suelacito 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 Ese Tresquinto Beso Julio de Zampana Y salud Con la espumada Cervacita Elquimpeña Échale Échale Echale Para la Pachita Más Saliente La Familia Mamani Eso Soteritas Soteritas ¿Dónde están Las soteras? Soteras Arriba Soteras Arriba Soteras Arriba Los Soteros ¿Dónde estamos Machos Soteros? Soteritos Arriba Soteritos Arriba Soteritos Arriba Siempre con tu cervecita Toma Toma Sí Ay, ay, ay Esta canción Otro éxito Otra canción Pero no vayas a llorar Composición musical De los románticos del Perú Autoría Leonardo Gólvarez Está llorando Está llorando ¿Por qué? ¿Cómo puedo olvidarte mujer? La vida es así Hay que ganar Hay que vencer ¿Cómo puedo olvidarte? Pero dime ¿Cómo? ¿Cómo? Si estás dentro de mí A ver, siga ¿Cómo puedo arrancarte? Si eres parte de mí Sentimiento ¿Cómo decirle a mis ojos? Que no te miren ¿Cómo decirle a mis brazos? Que no te esperen más Dime 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 ¿Cómo puedo volverte sin ti? Dime Dime Y las palabras Como el pulpo Hace de sufrir Dime Mujer ¿Cómo puedo olvidarte? Dime 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 ¿Cómo puedo olvidarte? Dime Dime Mujer ¿Cómo puedo olvidarte? Son canciones De la vida real Hecho éxito De Leonardo Álvarez Nacido del corazón Los tomáticos Los tomáticos ¿Dónde están los patroncitos de Moquegua? ¿Dónde? Patroncitos de Moquegua Los únicos Los únicos ¿Cómo puedo olvidarte? Dime ¿Cómo puedo olvidarte? Si estás dentro de mí ¿Cómo puedo arrancarte? Dime Si eres parte de mí ¿Cómo decirle a mis ojos Que no te miren más? ¿Cómo decirle a mis brazos? Que no te abracen más Dime ¿Cómo puedo olvidarte? Dime Dime ¿Cómo continuar sin ti? Ay corazón Dime ¿Cómo puedo olvidarte? Dime Dime ¿Cómo continuar sin ti? Ay, ay, ay mujer ¿Cómo decirle a mis brazos? Que no te esperen ¿Cómo decirle a mis ojos? Que no te miren ¿Cómo puedo olvidarte? ¿Cómo puedo arrancarte? Si eres parte de mí ¿Si o no? ¿Por qué guanita? Sí Sonido, luces Que ríos Gracias, Jerry Gracias, de todo corazón Gracias Rodina, producciones Internacionales ¿Cómo puedo olvidarte? Puebanse Puebanse Si estás dentro de mí ¿Cómo puedo arrancarte? Si eres parte de mí Arriba, camada ¿Cómo decirle a estos ojos? Que ya no te miren más ¿Cómo decirle a estos brazos? Que no te esperen más Dime 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 ¿Cómo puedo volver a decirte? Dime Dime ¿Cómo continuar sin ti? Dime Dime ¿Cómo puedo volver a decirte? Enséñame Dime Dime ¿Cómo continuar sin ti? Para la gente de la Unión ¿Cómo arrancarte de mí? ¿Cómo evitar? Y no pensar en ti Si cada palabra Si cada sonrisa Necesitan de ti, mi amor ¡Fúrpulé! Dime ¿Cómo evitar? Y no pensar en ti Si cada palabra Si cada sonrisa Necesitan de ti, mi amor Si o no, chicas Si o no, mi amor Si así como baila, cocinadas Lavadas, ranchadas Otro sería nuestro matrimonio, mujer ¿Sí o no? Bailando, bailando Cocina rico, ¿sí o no? Baila siempre 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 Oye, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera. Gracias a los algerados 2019. Y nos vamos, gracias. Por el cito Kani, Celia Álvarez. Y nos han pedido, ¿qué canción cantamos? ¿Qué canción cantamos? La carta, pida su canción. ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? La carta, la cartita. ¿Qué canción cantamos? La carta. El cantinero. Cervecero. Hay cheleros. Arriba los cheleros. ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde van los cheleros? Cheleros arriba. Cheleros arriba. El chelero, dije cheleros. Dije chelero. Con las chelitas arriba. Toma tu chanita. Y así. Toma tu chanita. ¿Cómo toma tu cerveza? Pero así como toma trabajar. No puedes. Se trabaja y se toma, ¿sí o no? Obvio. Oye, sírvete lleno. Si no te sirve, ¿para qué mierda? Por decirme. ¿Cómo no? Oye, cuidado. El día miércoles. Cuidado con tus palabras. Aquí no hay Tony Rosado. Nada por el estilo. Botellazo. Somos los románticos del Perú. ¿Y dónde están los chelos? Como yo. Como yo. Como tú. Como tú. Chocata como baila el Chocata. La pastilla. Para mi ladrino, poblito mamá. Para mi ladrino, como padre. Hey. 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 Pero sin llorar. Pero sin llorar. Cantamos todos. Es el rejito que llore. Que sufra. Jorjito cariño. Puedo ir a conmaché. ¡Salud, Jorjito! Dice. Cerecero yo soy. Y mi vida se va acabando. A ver, ¿dónde están los cheleros? ¡Levanten la mano! Con noches, sin tragos, sin copas, con licor. A ver, ¿dónde están los cheleros? Cantemos juntos. Un desesperado vivo en las cantinas. Así. Así. Un mando, llorando, por ti, mala mujer. ¡Y la bachita va a salir! Cantinero. ¿Cómo dice? Dijo el sur. Cerecero. 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 Cantinero. Cantinero. ¡Toma! ¡Toma! Dijo el borrachito. Llegaron los románticos. ¡Toma! Traigan más cerveza. Cerecero. 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 Tomar hasta morir. ¡Fuerte! Y las mujeres. Tregamos cerveza. Cerecero. 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 ¡Sólo nos quedan pachas! ¡Mi chulo corazón! ¡Mi chulo corazón! ¡Gracias de todo corazón! ¡Gracias! ¡Sólo nos queda tomar y tomar de un ano! ¡Sí o no, chocata! ¡Arriba pachas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! Como todos, como brindos, pero sin llorar, como el de ir, de ir, agarra tu chela, tu cerveza, y cancha conmigo. ¡Esta es tu canción! ¡Vámosle, hermano! Cerecero. 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 ¡A ver todo el mundo fuerte! Cerecero. 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 Llegó el borrachito Traigan más cerveza, cerveza de veces Que te quiero tomar, tomar, tomar Traigan más cerveza, cerveza de veces Que te quiero tomar, tomar, tomar Con tu corazón te dejaste engañar Sabiendo que era mala, te dejaste engañar Sabiendo que era mala, te dejaste engañar Con tu corazón te dejaste engañar Sabiendo que era mala, te dejaste engañar Sabiendo que era mala, te dejaste de cañar Tú sabes, para ti Rocío, si así como baila a cocinar a mi amor, nuestro matrimonio sería diferente Cintura, cintura, catera, catera, y arriba los varones, arriba los varones ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los machazones? ¿Dónde están los varones? Gracias chicas Cateras arriba, cateras arriba, cateras arriba, cateras arriba José Ortiz Cervecitas arriba, brindaremos, brindaremos, tomaremos, tomaremos ¿Dónde están Moyo? ¿Tiendas, ferreterías? Moyo Gracias Una guantesita a todos Una guantesita a todos Una guantesita a todos Una vuelta, así está todo Así, 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 así Y nos vamos, gracias Se cansaron Vamos bailando, vamos gozando Fuertes chicas, se cansaron Que se escuche hasta Ciudad Blanca, se cansaron Yo ya me cansé, yo ya me cansé ¿Dónde están los bananes? Se cansaron, si uno Si no se cansaron, va a bailar Jorjito Cari Adelante Gracias Quiero que bailen, quiero que bailen, quiero que bailen Adelante, va a bailar Jorjito, hazlo bailar, hazlo bailar Mira cómo baila, mira cómo ven Mira cómo baila, mira cómo gozan Una guatacita ¿Qué gana? ¿Y chuña o viva? Una guatacita Por favor, pueden pasar adelante Adelantito, hay espacio, por favor Adelante, adelante, valecita Jala, 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 jala Ahí Mira, mira, mira cómo baila Ahora, 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 quiero verte Jorjito, hazlo bailar Baila, 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 baila Así, 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 así Quiero que baila los varones, las mujeres Vamos ahora Mira, 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 mira Mira cómo bailan las mujeres Mira cómo bailan las mujeres Bueno, guatacito, los varones Mira, guatacito, los varones Bueno, guatacito, los varones Y ese pasito Y nos vamos, gracias Eso, eso, eso Y nos vamos con esa bonita canción que dice El pasito Jorge Cari Eso sí, eso sí Múbete, móvete, móvete Jorge Cari Múbete, mueve la cintura Múbete, mueve la cintura Múbete, mueve la cintura Múbete, mueve la cintura Jorge Cari, demuestra que eres bichuñeño A ver, cómo, cómo Cómo se ven los bichuñes Ahí, 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 ahí Y cómo bailan las uvineñas A ver, a ver Así Vámonos por más Vámonos por más Vueltecita 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 Vueltecita, vueltecita, vueltecita Unita más Otra y otra más Unita más Y otra y otra más Ay, ay, ay Sobrecito Así bailamos en cumbinas Y no va a ser Ajá Ey, ey, ey ¡Uh! Bueno, muchachos Estamos cerveceros Se viene el osito palco Eso sí Y nos vamos con el pasito, pasito Y nos retiramos Eso Y ya se viene el pasito, pasito Nos vamos con el pasito, pasito Despacito Ey, ey, sí Cúbete, cúbete, cúbete Camosura, mía Ay, ay, ay Los únicos, ¿ah? Para la marchita, más arriba La marchita, más arriba Y la marcha, más arriba Y la marcha, más arriba ¡Vanta, va! ¡V ¡Mira, mira, mira! ¡V A ver. ¡Abajito, bajito! A bajito... A bajito, a bajito... ¡A bajito, hacia abajo! Abajito Si estoy en tío, estoy en tío ya Ya la tuerca ya me están jodiendo ya Por eso antes que se pase la juventud Aprovecha Rebúnsalo Juancito ya la la Ya avisa, ya avisa Hay tiempos Como en los huesos Oye, oye Gracias Llegó el más Y chuña y uvinas De un oro por ese lado, mira Gracias por venir Ahora, ahora vamos a ver Panacita Ahí va tu bailarín Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ese zapateo Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Te contrato, te contrato Abajo Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Cintura 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 Toma, toma Oye, oye Por Dios Jala, ya Jala 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 Mueve la cintura 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 Oye Ay, oye Mueve la cintura Y la mancha Más anel Está bailando Ya no son Juancito Ya no son Para estos trotes Mueve la cintura 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 Ustedes piden ¿Qué canción cantamos Y nos vamos? ¿Qué canción? La carta El zapateadito ¿Qué? La carta No se escucha Estoy enamorado La carta La carta El whatsapp Me escucho ¿Qué cantamos? La carta El zapateadito Pasito Pasito Despacito La carta La carta Cantamos La carta ganó La carta Y nos vamos Pasito Gracias Por favor maestros Gracias a la gente Que sea su mano A esta bonita celebración Huguito El honor De nuestra señora San Ignacio De Loyola Huguito Permíteme Regalar El último Poster De Leonardo Alvarez Por favor Que levante la mano A esa gente Que siempre está conmigo Levante la mano Levante la mano Al fondo A ver Gracias Gracias Chicas Gracias 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 Por este lado No le he regalado Al fondo Los que están llegando Recién Bueno Te esperaba un póster Oye No lo botes arriba Ahí Para que llegue Para que llegue más allá Ahí para mis fans Para las chicas solteras Por este lado Qué bonito Uy Uy Entusía Es un orgullo De poder compartir Con ustedes Punto y cero Juancito Nos piden Esta bonita canción Que dice La carta que te escribí Marcando maestros Y nos vamos Un éxito De Leonardo Alvarez Y esto dice Así Eso Pero no vayan a llorar Chicas Y eso es No llores Sí Porque yo estoy aquí A tu lado Siempre Es Sí Sí Esas canciones originales Nacidas del corazón No malgremos las canciones De los antiguos artistas Y pongamos Soy autor Por favor Hay que ser originales ¡Hey! Y eso se lo ha sido Oíse En la carta que te escribí Se lo sabe fuerte En esa carta Yo voy a escribir ¿Qué cosa? Me gusta En la carta que te dejé Chiquita bonita En esa carta Yo voy a escribir ¿Y usted? ¿Y usted? Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Yo volveré Yo volveré Y buscate otro amor Que seas feliz Que seas feliz Adiós, adiós 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 amor, que seas feliz, muy feliz En esa carta te digo, adiós para siempre amor Pero no llores, lo hago por ti y por mi Para que llorar y para que sufrir ¡Eso sí! ¡Eso es romántico! ¡Vamos Leonardo! ¡Y si! ¡Perdón, pérdame! ¡Y los jóvenes! ¡A ver! En esa carta yo escribí En la carta que te alberí ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? En esa carta yo escribí Adiós, adiós, mi amor No volveré Búscate otro amor Búscate Que seas feliz, que seas feliz Aún perdida Adiós, adiós, mi amor Chiquita No volveré No volveré Nunca más Búscate otro amor Que seas feliz Que seas feliz Solo pino Solo pino En esa carta yo te digo adiós Para siempre Perdóname Si te hago llorar Perdóname Si te hago sufrir Gracias ¿Dónde? 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 Muchas gracias Muchas gracias Alcalde Usted sabe Ahí siempre A ver, a ver, a ver Sonido y luces Gracias sonido y luces Y nos vamos Gracias Juancito Juancito, mi amor Gracias Internacional Los mejores videos de Moquegua Baila, baila, Jancito Aprovecha, aprovecha Y ahora, y ahora Y ahora Aprovecha la situación Juega la cintura Juega la cintura Juega la cintura Juega la cintura Jancito, Jancito Cuidado con la espalda Cuidado, ah Ahora, ahora, ahora Defiéndete, defiéndete, hombre Juega la cintura 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 Arriba, arriba, arriba la mano Y las palas arriba Chicos, nos vamos Ya nos vamos Quiero bailar, quiero bailar Quiero bailar, quiero bailar Ahora, ahora, ahora ¿Habrá una ischugueña que quiera bailar conmigo? ¿Dónde está? Pero con una vestimenta típica Una soltera positiva ¿Vale, Senado? ¿Un lumineño? Sí, 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 sí ¡Hey, hey!